Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva corrección, bueno de hecho es la primera corrección de los alumnos del curso online, ya sabéis que empezamos ya hace unas semanas el curso, vale Pues bueno, ya os dije que quería traer estas correcciones porque a algunos os puede ayudar un poquito, esas correcciones que les hago yo a ellos, pues igual en algún trocito, alguna cosa, pues os puede ayudar en vuestros trabajos, no Entonces lo primero deciros que estas correcciones también podréis verlas en el canal de CentroPixels, que es el canal oficial del Centro, ponéis CentroPixels ahí en Youtube y podéis verlos Y además de mis correcciones tenéis otros tipos de tutoriales de 2D, de 3D, bueno hay un montón de cosillas de recursos por ahí que podéis ver gratuitamente como todo en Youtube, no Entonces pues bueno, si queréis pasaros por su canal también para ver cositas y me comentéis a ver que tal está y dentro de mi canal, digamos, podéis decirme por los comentarios si os gusta esta clase de vídeos, si no os gusta esta clase de vídeos Si traerías alguna parte en concreto del cuerpo, alguna corrección, algún tipo de corrección en concreto, así para ir guiándome un poco en este tipo de vídeos para ver que os gusta y que no os gusta Que ya sabéis que es la primera vez que traigo estas correcciones y poquito más, simplemente para guiarme un poco como os gustan las cosas Entonces pues poquito más, si os gusta un like favoritos como siempre agradecería muchísimo para seguir trayendo contenido al canal Compartidlo por ahí pues para ayudar a más gente y para que más gente lo vea y poco más, nos vemos en el siguiente vídeo, os dejo con la corrección Por cierto, en el vídeo hablo un poquito con un tono más sosegado porque no estoy aquí grabando ante la cámara, sino que estoy hablando con otras personas normales y corrientes Entonces pues veis que está un poco más calmado el tema porque estoy hablando tranquilamente con otras personas, ¿no? Así que nada, un saludito a todos y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! Vale, muy bien Y bueno, Sergio te comento algunas cosas que me han costado Claro, sí, sí, dime Sobre todo lo que me parece súper difícil son los codos y los huesos de la muñeca Vale Yo creo que no están bien colocados, no lo sé Vale, vale, no, el hueso, bueno, el de la muñeca vamos a repasarlo, el del codo, el hueso está bien, la musculatura de abajo es un poco la que falla Bueno, un poquito, tampoco es que esté mal del todo Me calla alrededor del codo me refiero Sí, ah, vale, vale, esta parte de aquí, ok No, pero está bastante bien, hay que mover unas cositas pero está bastante bien interpretado, ¿eh? Así que vamos a empezar por arriba y vamos hacia abajo Empezamos por el hombro, ¿vale? El hombro tiene un tamaño un pelín mayor, ¿vale? Yo le haría un poquito más de tamaño Más o menos hasta los pezones la inserción, más o menos, ¿eh? Vale, ahí hasta esa parte Y luego tenemos que respetar un poquito la forma... Espera, el Epic Pen, ¿dónde está? El Epic Pen... Sí, eso es, eso es Es importante porque se ha perdido un pelín, ¿vale? Aunque está bastante bien definido, ¿eh? Pero se ha perdido un pelín... Ahí Aquí nos falta un plano, ¿vale? Que sería este de aquí Luego tenemos este plano de aquí, ¿vale? Sería este Y luego la inserción, ¿vale? Entonces son esos tres planos Que lo ha redondeado un poquito demasiado Y se ha quedado como muy redondito Y aquí ha quedado como ¡paf! O sea, a la clavícula directamente, ¿vale? Además que tu clavícula llega como hasta aquí Fíjate de frente como llega hasta ahí Hace como un efecto que llega hasta ahí Y realmente la clavícula llega un poco más atrás Y esto es el Acromion Esta parte sería el Acromion ¿Vale? Y entonces habría como una pequeña diferencia Ahí entre el Acromion y el... Y lo demás Ahí va, ahí, ¿vale? Luego Echaremos un poquito hacia adentro Un pelín Y ahora ¡Ay! Estoy dando las teclas Ahí Y ahora Metemos un poquito hacia adentro, ¿vale? Más pegado a la Acromion Esta parte metemos más hacia adentro Más hacia adentro, ¿vale? Creando este Ese plano superior que hemos visto Así Ahora verás el plano Cuando... Ahí Vale Fíjate como... Sí ¿Ves? Tenemos ese plano Este y este Vamos a exagerarlo un poquito más Para que se vea Un poco más Fuertemente ¿Vale? Y este vamos a meterlo Un poquito más adentro Así Vale Exagerando un poquito El plano Ahí Vale Y eso sí Se te ha quedado un poco Hacia afuera esta parte Vamos a meter un poco El hombro hacia adentro A ver Ahí estaría mejor Metemos el Acromion también Ahí Ahí está un poquito mejor ¿Vale? Sí, sí Perfecto Entonces Las musculaturas Parece que están bien O sea, lo has hecho Natural O sea, no has exagerado demasiado Pero se nota que Aquí tienes un grupo muscular Aquí tienes el otro Sí que igual la inserción del segundo Exageraría un poquito más ¿Vale? Esto lo exagero No quiero que marques así Esta inserción Es como que acaba en punta Así ¿Vale? Entonces Se queda como A ver Ahí Esto acaba un poquito más En punta Así ¿Vale? Entonces Exagerar un poquito Esa puntada ahí ¿Vale? Vale Y luego Como que se queda Se queda como La transición Entre El El deltoides Y el brachial Es como Casi continuo ¿No? Sí Esto depende mucho De la persona Porque El brachial Va justo por detrás Del Del deltoides Así Va como En una fila Va entre El supinador Y el brachial Ahí el brachial Y el deltoides ¿Vale? Va así Pero claro Hay personas Que aquí se nota Por ejemplo Mucho el bulto Aquí Hay personas Que se nota Mucho aquí El bulto ¿Vale? Hay personas Que se le junta Con el supinador Y se hace todo esto Como uno Hay personas Que se le nota Todo el brachial Hay personas Que se le nota Un poquito más arriba Y se junta Con el tríceps Es que Hay combinaciones Con el brachial Increíbles Entonces Ya te digo Mira un tipo De referencia Y el que más Te guste Para este tipo De personas Eso es El que más te guste Yo te marco Un poquito ¿Vale? Pero En el sentido De que Luego juegas Tú con el brachial Tranquilamente Solamente Que tengas en cuenta Que va Detrás del hombro ¿Vale? O sea Va como en dirección Hacia detrás ¿Vale? Entonces Marcamos un poquito más El plano del bíceps Este plano de aquí De costado ¿Vale? Fíjate Este plano Lo marco un poquito más Se te había quedado Un poquito redondito Entonces Ahí lo marcamos Un poquito más Perfecto Y Marcamos un poquito más El plano de adelante No mucho Está bastante bien El de adelante Pero Y este Mira Fíjate La inserción Fíjate Como es la inserción Se te está quedando Muy suave Vamos a intentar Que la inserción Sea un poco más Un poco más brusca ¿A qué te refieres Con lo de la inserción? ¿Es más tendón o algo así? Sí O sea Aquí tenemos el volumen en sí Y luego entra Directamente hacia adentro ¿Vale? O sea Esta curva de aquí Te había quedado un poco Como suave O sea Te había quedado así Entonces Eso es la transición Entonces hay que marcar bien Dónde es el bíceps Bueno A no ser que hagas una persona Muy 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 natural O sea Este tío Por ejemplo Va al gimnasio Por ejemplo Entonces Se le tiene que notar Esa curvita ¿Eh? ¿Eh qué? El tocho gordo Eso Entonces Esto vamos a adelantarlo un poquito El antebrazo ¿Vale? Porque Esto tienes que imaginarte Como que queda como plano Esta parte de aquí Es como si fuera un plano ¿Vale? Entonces Que no te quede así como Diagonal Sí, eso es Que no te quede atrás Que se quede el plano más recto ¿Vale? Ahí Vale Entonces Aplanamos un poquito esta parte Sacamos un poco la El antebrazo Un pelín ¿Eh? Tampoco exagerado mucho Eso es Y nuestro bíceps Entra justo en el triángulo este Que se crea Entre el supinador Y el Y todos los flexores de abajo ¿Vale? Entonces En ese En ese hueco Y aquí te falta Mira Una Bastante importante Que es El redondo mayor ¿Vale? Este El programador redondo Perdón El programador redondo ¿Vale? Se marca aquí como una línea ¿Vale? Cambiando de volumen En el antebrazo Entonces ahí nos falta Ese volumen Ese cambio de volumen Lo estoy suavizando un poquito Para que no se tenga exagerado ¿Vale? Mira, fíjate ¿Vale? Tac, 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 tac Así Y así ¿Vale? Vale Vale Entonces esto también suavizamos un poquito El triángulo este Perfecto Ahí Bien Luego hay que marcar Muy bien El hueso ¿Vale? El epicondilo En castián El epicondilo Eso es Lateral Que es este huesito de aquí Porque de aquí salen todo El programador redondo Los flexores Y todos ¿Vale? Salen de aquí Y después Ahí ya lo perdía Lo perdía Donde estaba el hueso del codo Si era el Sí Sí No, es un jaleo al principio Pero si posicionas primero Los puntos clave Como este El epicondilo El codo y tal Entonces ya sabes de donde sale Sale todo Luego también Por ejemplo Aquí Sé que has hecho como una intentona Ahí del triángulo este Me parece Has hecho una intentona Sí, del anconio Eso es Pero realmente coge un poquito más Es más grande ¿Vale? Es más tipo así Entonces todo esto Sería el triángulo Como veía que Era también músculo Y otro era parte de hueso Y se continuaba ahí un poco No sabía muy bien cómo Cómo hacerlo Sí Sí, hombre Estamos contando Con qué es un anconio desarrollado O sea Si fuera Si el anconio fuera más pequeño Realmente el triángulo No se notaría tan bestia Estoy haciendo un poquito Ya que veo que Has hecho un tío bastante tocho así Dentro natural Que se note un poquito Entonces Aquí Se cortaría por abajo Con una línea ¿Vale? Porque Del codo ¿Vale? La una del cúbito Llegaría hasta este punto Este huesito ¿Vale? Que es la cabeza de la una Y marcaríamos Esa transición ¿Vale? Es importante Esa transición Ahí Porque aquí todos Están los flexores Y aquí están los Extensores Entonces Marcamos así la transición Perfecto Y ahora ya podemos Empezar a jugar Con los Extensores Que además Has hecho bastante bien Aquí está Muy bien marcado El primero Aquí tienes El pequeño ¿Vale? Y aquí tenemos El grande Se puede marcar un poquito más Si quieres el grande Porque pasa encima Del hueso ¿Vale? O sea Aquí se hace como una transición El hueso pasa por aquí Este pasa por encima Y Luego sale otra vez el hueso ¿Entiendes? Es como la pierna ¿Te acuerdas de la tibia Que hacíamos así? Y de repente pasaba El tibial anterior por encima Pues es una cosa Similar ¿Vale? Entonces de esta manera Ya pasa por encima Tapa un poco el hueso Sale de nuevo para afuera Así Y ahí sale El hueso A flote de nuevo Si queda mejor ¿Vale? Y Ya esto va quedando Bastante guay ¿Vale? Ahí estamos Perfecto Luego se puede marcar Un poquito también Aquí Este cortecito ¿Vale? De la carne Que normalmente cuando flexionamos Como siempre flexionamos Del mismo sitio Se generan estos Estos cortecitos En la carne ¿Vale? Que ayudan a ver Bastante Y aquí El corte Marcar un poquito más El corte del supinador ¿Vale? Así Y un poquito más pequeño El supinador Un pelín más pequeño Y llegaría Un poquito hacia arriba Hacia aquí ¿Vale? Te ha quedado un poquito En inclinado Te ha quedado así Genial Un poco Un poco menos Eso Llegaría Eso Llegaría aquí Perfecto ¿Vale? Y ahora ten cuidado Con la silueta Fíjate tu silueta Hace Sube otra vez Baja otra vez ¿Te fijas? Ese es tu tríceps Esta parte está bien ¿Vale? Pero en cuanto llega aquí ¡Pah! Tiene que bajar El tendón Tiene que bajar Liso ¿Vale? O sea, liso Recto ¿Vale? Entonces En la parte del tendón Le pegamos ahí Un recto Eso es Ahí estamos Vale Perfecto Aquí está bien marcado Siempre remarco Un poquito más Vale Aquí te falta información En esta parte de aquí Porque sí que Aquí como igual Se puede disimular más Aquí también se puede disimular Un poco más Y tal Pero aquí Normalmente Por ejemplo El bíceps Sí, eso es Sí, es muy importante Aquí el bíceps Se marcaría un poquito más Y aquí se marcaría El coraco braquial Sí, es que lo había insinuado Un poco Pero El tamaño Creo que estaba mal Y no sabía Cuánto se podía marcar Ese músculo relajado Entonces Sí Bueno Realmente este Lo podéis hacer un poquito más exagerado Porque cuando estamos relajados O sea Cuando cerramos los brazos Imagínate No se ve Y cuando lo extendemos Como se tensa Se ve Entonces Como es un músculo Que está escondido Podemos Darle un poquito más Eso es Marcarle un poquito más De lo normal Y luego aquí vendría ya Lo que es el tríceps Vale La cara larga Y luego la La otra cara Que si quieres No definirlo tanto Pues guay Pero por lo menos que Se vea el coraco brachial Y el bíceps Y el tríceps Bien marcados Vale Vale Y el brachial Que se queda abajo No No hay que marcarlo así No tiene mucho volumen Eso es No suele tener mucho volumen Un poquito si queréis Así Pero muy disimulado El brachial de aquí Vale Muy pequeño Así Así Y así Ahí estamos Vale Perfecto Muy bien Ahí está el coraco brachial Perfecto Y aquí vamos a cortar Un poquito más el bíceps Para darle paso Al deltoides Eso es Que vaya lo más recto posible El bíceps Ahí está Queda un poco redondido Por dentro Sí No Esto Solemos tender Como El deltoides Gira así Tendemos a A llevar también El bíceps Por aquí Entonces ¿Qué pasa? Que el bíceps Tiene como mayor tamaño Aquí Que aquí Es una tendencia natural Al llevar el deltoides así Vale Entonces lo que tenemos que hacer es Viene el deltoides aquí Pero tú Mantienes la recta del bíceps Vale Un poquillo de Perfecto Entonces vamos a quitarle Mira fíjate la silueta Aquí está un poco Todo muy gordo Vale Entonces Vamos a darle un poquito aquí Vamos a quitar un pelín de aquí Y vamos a quitar un poco de bíceps de aquí ¿Vale? Para que quede mucho más La silueta mucho más atractiva Entonces vamos a Quitar un poquito de aquí Eso es Quitamos un poquito de aquí Ahí Empieza A tener un poco mejor forma Perfecto Y aquí Lo que se suele marcar un poquito también Es una rayita ¿Vale? Que se crea con Entre Un poquito más abajo Ahí Entre El radio Que viene por aquí ¿Vale? Y los tendones De los flexores de abajo ¿Vale? Aquí empiezan los tendones De los flexores Entonces Se crea ahí una rayita Aquí se crea la rayita Del Del cúbito ¿Ok? Y aquí ya Son todos los tendones Que vienen por aquí De los flexores De por aquí ¿Vale? Y aquí Se suele crear normalmente Otras dos rayitas Dando Exagerando mucho El tendón del centro ¿Vale? Entonces Fíjate como Con estas rayitas Ya se ve bastante Bastante guay Aunque bueno ¿Sí? No Te preguntaba por lo del tamaño De la muñeca Y los huesos Ah Sí No El tamaño de la muñeca Siempre está bien medido ¿Eh? Porque siempre son Los Entre comillas Pero los mismos Porque tú Aunque tengas aquí Un musculaco Así Imagínate que haces un bicho Súper grande ¿Vale? Así como unos Pero cuando llega Aquí Se tiene que hacer El mismo tamaño De muñeca Porque es que realmente La muñeca no tiene Volumen muscular Son todos Los tendones Que pasan por aquí Luego aquí hay como Una especie de De ¿Cómo decirlo? Es como un hilillo ¿Vale? Que rodea Todo La muñeca Es como si fuera un ¿Cómo se llaman? Los que Los tenistas llevan así Para limpiarse el sudor Una muñequera Sí, como una muñequera ¿Vale? Pero muy finita Que coge todos Los tendones estos Y eso es que No tiene nada de volumen No es muscular Entonces todo el volumen muscular Está aquí Y aquí no hay nada Por eso El otro día Cuando vimos Los culturistas Las muñecas tenían Y los tobillos Están tan finitos Respecto a su cuerpo Porque ahí no hay volumen muscular ¿Vale? Entonces Vale Ahí ¿El hueso queda muy salido? ¿O no? Es que Este Lo miro así un poco girado Y digo Sobresale mucho No, no No, está bien Sí, sí Un poquito Sí, sí Hay gente que sobresale un poquito más Y otra un poco menos Pero Está bien ahí Sí, está bastante bien Vale Entonces Ahora Hemos recortado un poquito el bíceps Y vamos a Traerlo un poquito más para aquí Porque se nos ha quedado un poco corto el bíceps Perfecto Por ahí Aquí estoy haciendo muy plano Ahora hay que redondear un poquito esto Para que no esté tan plano Pero La idea ya del brazo